Nuevamente te lo dice tu grupo niebla para ti Sé que no es muy fácil para olvidar las penas Cuando un amor se marcha sin una excitación Porque mi amor te triste huyendo sin razón Cuando más te quería perdiste la razón Sin querer, sin amar, no se puede ya vivir Sin querer, sin amar, no se puede ya vivir ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir llorando? ¿Para qué? Sin querer, sin amar, no se puede ya vivir así Sé que no es muy fácil para olvidar las penas Cuando un amor se marcha sin una explicación Porque mi amor te triste huyendo sin razón Cuando más te quería perdiste la razón Sin querer, sin amar, no se puede ya vivir Sin querer, sin amar, no se puede ya vivir ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir llorando? ¿Para qué seguir así? Y para Mundo Tropical En Bucaramanga, Colombia En Bucaramanga, Colombia ¡Allá vamos! Bucaramanga, Colombia En Bucaramanga, Colombia En Bucaramanga, Colombia Bucaramanga, Colombia Bucaramanga, Colombia